Tienen rayas únicas que funcionan como huellas dactilares para identificarlo individualmente. Es el animal más grande que ha existido en la Tierra, con un tamaño que puede superar los 30 metros de longitud. Tiene una memoria excepcional, pudiendo recordar lugares y situaciones durante largos periodos de tiempo. Tiene un rugido potente que puede ser escuchado a varios kilómetros de distancia, utilizado para marcar territorio y medirse con otros leones. Posee una vista aguda que le permite detectar presas a kilómetros de distancia mientras vuela a gran altura. Es conocido por su distintivo pelaje blanco y negro, además de ser un símbolo de conservación y protección de la vida silvestre. Tiene una piel gruesa y arrugada que actúa como armadura natural contra los depredadores. Algunas especies de serpientes pueden desplazarse sin extremidades mediante el movimiento ondulante de su cuerpo. Posee un caparazón protector que puede variar en forma y tamaño según la especie, proporcionándole seguridad contra depredadores. Es conocido por su inteligencia y su capacidad para comunicarse mediante una amplia gama de sonidos y gestos. Tiene un cuello extraordinariamente largo, lo que le permite alcanzar hojas y ramas en lo alto de los árboles. Realiza una impresionante migración de miles de kilómetros desde América del Norte hasta México durante el invierno. Vive en manadas sociales altamente organizadas y colaborativas, lideradas por un macho y una hembra alfa. Se alimenta exclusivamente de hojas de eucaliptus y tiene una dieta muy especializada y selectiva. Es el primate más grande y poderoso, pero también es conocido por su comportamiento pacífico y social. Es uno de los depredadores marinos más temidos y tiene una técnica de caza altamente cornada en grupo. ¡Gracias! ¡Gracias!